Saludarte también los buenos días para Junior Acosta en Cotuí. Bienvenido Junior, ¿cómo va el país por allá? Muy buenos días Roberto, muchísimas gracias. En Cotuí está todo tranquilo. Hemos amanecido con un clima parcialmente nublado. Nos encontramos frente a la Junta Electoral de Cotuí, donde nuevamente hemos confirmado que 64.000 electores están disponibles para ejercer el sufragio en el día de hoy, los cuales están distribuidos en 159 colegios y 61 recintos. Debemos recalcar, Roberto, que cuatro personas buscan asegurar a Can Cotuí, la alcaldía, tanto como un candidato para Alianza País, un candidato pre-reformista, un candidato por el Partido Revolucionario Moderno y otro por el PLD. Todo ha iniciado tranquilo. La Junta Electoral de Acosta en Cotuí, como puedo observar mi parte detrás, ha estado de tempranas horas de la mañana desplegando un personal técnico de supervisores para garantizar la verdadera democracia de nuestro país, República Dominicana. Es toda la información que tengo. Retorno contigo al estudio. Gracias, gracias a Junior Acosta en Cotuí. Vámonos ahora con el decano del staff de República.